Un día, dice la palabra que les estuve enseñando, después de la resurrección, tuvieron un curso intensivo de 40 días más, pero surge la pregunta del millón, ¿nos vas a devolver el reino Dios? ¿vas a devolver el reino? Porque Dios había prometido, Dios había dicho que levantaría un reino para siempre y él dice, pues quien mejora Jesús, que ya tú resucitaste, tú puedes ser un reino para siempre, de nosotros los judíos, como está el dicho en las profecías, tú puedes cumplir esta palabra, restaurarás el reino a Ismael Dios en este tiempo, y eso le dice, no les toca a ustedes, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, dos palabras ahí, no les toca a ustedes saber los cronos, los tiempos, no les toca saber los kairos, Dios, no les toca saber las sazones, no les toca, no les toca saber a ustedes, le dice estos tiempos, el Padre, en su sola potestad, Él los ha establecido, Dios ha establecido tiempos para la humanidad, hermano, Dios tiene establecidos tiempos y temporadas, porque son cosas diferentes, una cosa es un tiempo y otra es una temporada, un tiempo se marca por día, por hora, por mes, por año, eso es un tiempo, ¿qué hora es? ¿pero qué temporada es? es un tiempo, lo marcamos, y dice, bueno, el domingo, 11 de septiembre, 2011, 10 años de recortación, y nos vamos a las tortas gemelas, y han estado haciendo muchos reportajes por la televisión esta semana, y me tocó mucho el corazón una madre, que dijo, le hice una carta a mi hija que murió ahí, y en la carta le decía, hija, hubiera querido estar ahí, para darte un abrazo, en esos momentos, de dolor, y es muy tierno, y es muy conmovedor, pero ¿cuántas madres hoy tienen a su hija? y todavía no le han dicho, hija, aquí estoy contigo, ¿cuántos padres, si tienen la oportunidad hoy, hermano, porque no podemos llorar, sobre la leche derramada, tenemos que aprovechar el tiempo, que ahora Dios nos ha concedido, la temporada que Dios nos ha concedido, si fue muy triste lo que pasó, pero no podemos seguir llorando, por lo que pasó, tenemos que vivir el hoy, y vivir para el mañana, y cambiar lo que no hemos hecho bien, estos 10 años, tenemos que cambiar los tiempos, cambiar las temporadas, cambiarlas, cambiar esa temporada, ¿por qué? es necesario ahora, esta padre dice, le hago una carta, pero desgraciadamente, esa hija, ya no puede leer esa carta, ahora le puede decir, hija, ¿cómo te amé? dice que otra cosa que quería decir, le debe que le perdonar, perdóname, dice que le puso en la carta, perdóname hija, si no te entendí, si no te supe comprender, si no te supe aconsejar, si no te supe guiar, hermano, pero ¿quién va a leer esa carta ahora? esa hija ya está muerta, por esa hija, ya no se puede hacer nada, no vale novenario, no vale fin de año, no vale misa de 10 años, no vale candela, no vale nada que valga, para esa hija ya está muerta, pero para los que estamos vivos, la vida sí tiene que tener, un sentido, un propósito, en Dios, y no sólo marcar, un tiempo, sino marcar, una temporada, no sólo vivir, un Cairo, un Crono, sino un Cairo, como vives del día al día, todos vivimos por la fecha, todos vivimos por la hora, a tal hora empezamos, a tal hora terminamos, a tal hora nos vamos a trabajar, después de tal hora hay Ejobertay, y todo el tiempo estamos marcando, el tiempo, pero si como marcamos el tiempo, tenemos que marcar, la temporada también, no sólo el tiempo, Israel estaba marcando, el tiempo, estos judíos que se acercan a Jesús, le dicen Jesús, creemos que es un tiempo propicio, para que el reino, sea establecido, pero Jesús dice, no, no es un tiempo propicio, el tiempo lo tiene mi padre, pero si le digo, que viene una temporada, la cual va a ser poderosa, cuando el Espíritu Santo, venga sobre tu vida, tu vida va a ser cambiada, y entonces va a empezar, establecer el reino, aquí en esta tierra, yo ya lo establecí, dije Jesús, yo ya no hice lo que iba a hacer, yo ya resucité, para dar vida, pero ahora les toca a ustedes, hijos, ahora les toca a ustedes, le dicen, ustedes van a recibir, poder, van a recibir al Espíritu Santo, y Él es el que va a marcar, ahora de aquí en adelante, los tiempos, porque ahora el tiempo hermano, no te lo marque el meló, no te lo marque el calendario, ahora es el Espíritu Santo, el que te va a marcar el tiempo, el que te va a decir qué hacer, y el que te va a decir qué no hacer, es cambio de tiempo, es cambio de temporada, es tiempo de entrar, en el Cairos, de no depender tanto del Cronos, ya es la hora, ya es el día, ya es el mes pastor, no, es la temporada, lo que estamos marcando, el tiempo tú te acuerdas, por la fecha, qué fecha es el cumpleaños hermano, marcamos las fechas, marcamos las fechas hermano, y eso es el tiempo, el tiempo, pero es diferente que yo le diga, se acuerda el día que se casó hermano, ahí está marcando una temporada, un tiempo que cambió, hay gente que piensa que, se enfocan en el tiempo, pero se olvidan de la temporada, y ya me pueden decir, tal día, tal hora, tal, me casean, tal, juegan, eso es el tiempo, pero qué más importante, el tiempo, el día que se casó, o el día de hoy, el día de hoy, está bueno que se acuerde, del día que se casó, está bien, no hay problema, pero es más importante, la temporada, todo el tiempo, que ha vivido, después, de esa, fecha, es más importante, lo que ha pasado, cuántos años lleva de casa, vamos a seguir haciendo aquí, el escrutinio, está afligido Vázquez, porque ya le viene, esa bola de plata, y está guardando, mucha plata, para esa bola de plata, ya se viene, miren, hermano, no es el día, porque si nos vamos, por el tiempo, entonces el día, la madre, me posto bien, y le llevo un regalo, a mi mamá, y le digo, mamá, te amo, feliz día de tu madre, y los otros días, se fijan, porque es importante, entender la temporada, no el tiempo, hermano, no el tiempo, el tiempo se va a acabar, los días cesarán, las noches cesarán, el sol se va a oscurecer, la luna ya no va a dar más, las estrellas ya no van a dar más, los tiempos van a cambiar, pero las temporadas van a seguir, tú te vas a seguir acordando, de lo que tú has vivido, te pueden cambiar el tiempo, te pueden cambiar la fecha, te pueden cambiar el día, pero la temporada, no te la pueden cambiar, lo que tú vivas, en ese tiempo, nadie te lo puede cambiar, solo tú y yo, lo podemos cambiar, solo tú y yo podemos decidir, que es lo que Jesús le está diciendo, ustedes han vivido, conforme a un calendario, conforme a una tradición judía, pero desde ahora, empiecen a vivir, el día a día, llenos por el Espíritu Santo, esperen la promesa, llévense del Espíritu, porque entonces, dice el apóstol Pedro, este es el cumplimiento, de la promesa, lo que escribió el profeta Joén, que en los futuros tiempos, Dios es mamaría, de su Espíritu Santo, y entonces, los jóvenes, tendrían misiones, los ancianos, tendrían sueños, ese es el tiempo, que la iglesia, que el Hijo de Dios, tiene que estar viviendo, tú no puedes estar viviendo, desde 10 años del recuerdo, desde 10 años del pasado, tú tienes que estar viviendo, con el sueño, de lo que Dios va a hacer, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, en los próximos 20 años, y hasta que Cristo venga, por su iglesia, ese es, el desafío, que la iglesia tiene, está bueno, que te acuerdes, pero para traer, sabiduría a tu corazón, pero es triste hermano, que hoy se celebre, 10 años, y esta nación, haya ido para atrás, en vez de ir para adelante, en estos 10 años, pero cuando matrimonio homosexual, aumento en los abortos, aumento en los crímenes, aumento en la delincuencia, la economía, más destruida que nunca, y decimos, que pasa Dios, que pasa, que pasa, que pasa, hubo un momento, que toda la gente, se volcó para las iglesias, todo el mundo, porque era del fin del mundo, vamos a buscar de Dios, vamos, vamos, para la iglesia, las iglesias, llenas, saturadas de gente, todo el mundo, se atrasaba, y cuando se iba el esposo, para el trabajo, ahí iba el esposo, correcto, dame un beso, un abrazo, porque no sabía, si yo volviera a ver, que tal si fue el viejo, todavía, si era mi esposo, era mi esposo, hay más, y los hijos, y ahora, por qué, y por qué, por el esposo, cuando se caía en un avión, y un cabrón, si yo no, usted mismo lo vivió, si estaba acá, todo lo vivía, y todo era pánico, y montarle un avión, y Dios, o no estaba, y entonces, mira uno, con un turbante, y ya le gustaba, y se da este, de los de Alcaeos, se da este, tan bonito, nos cambió, hermano, pero desgraciadamente, nos cambió, para el momentito, alguno, cambió, para el momentito, a la sociedad, y muchos cambios, vinieron, pero a veces, cambios para mal, cambios para mal, ¿por qué? porque en vez, de traer un arrepentimiento, un quebrantamiento, a la nación, ¿no? todo fue proceso, más bien, porque la gente, lo que hace, es endurecer, el corazón, ah, ya pasó el 9-11, ah, ya mataron a Milag, y con matar a Milag, y no se apelle el país, grandos días, hasta afuera, a celebrar, allá en la Casa Blanca, se llenó de gente, la Casa Blanca, que habían matado a Milag, y que cambió, nada cambió, todo siguió, igual todo siguió, peor, más bien, peor, hermano, y pobrecitos, los que murieron, pobrecitos, y no eran más malos, como dijo Jesús, los que murieron, en la torre, en el sol, si no hay arrepentimiento, no va a haber cambio, no va a haber cambio, vaya Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, habla del día de Jehová, habla del día de Jehová, Dios tiene un día, Dios tiene un día marcado, el día de Jehová, dice Joel 2, cuando será el día de Jehová, cuando 9-11, tienen que pasar, el 9-11, es culpable, que su pastor esté aquí, él es el culpable, él es el culpable, el 9-11, nos trajo para este país, el 9-11, nos trajo para este país, fue el 2, el día de Jehová, Dios tiene un día de Jehová, el día de Jehová, que está cercano, día de tiniebla, de oscuridad, día de nube, y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá el pueblo grande y fuerte, semejante a él nunca lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones, delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, detrás de él como el desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape, su aspecto es aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de cargos saltarán, sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, aun cayendo sobre la espada, no se herirán, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán las casas, entrarán por las ventanas, a manera de ladrones, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿quién podrá soportarlo, hermano, ese día? Mira, dice que cada uno no verá su carrera, cada uno, cada uno va a tomar la decisión, que va a ser ese día, pero sí dice que va a ser un día, donde la tierra va a temblar, donde la tierra va a temblar, donde el sol y la luna, las estrellas, se van a oscurecer, un día de juicio, que viene para esta tierra, parecido al 9-11, pero el 9-11 es como miniatura, es como cuando el Chapulín se tomaba una de las pastillas del Chiquito Lima, en miniatura, hermano, hasta los bomberos, como salían ahí, que no hallaban el camino, los policías, la oscuridad, tinieblas, sonido de cárcel, sonido de trompeta, no hallaba la gente que hace, en cualquier lugar del mundo, hizo la pinta a todo ojo de verano, todo ojo de verano, y miren, para el 9-11, en todo el mundo, se estaba viendo, se estaba viendo, y gracias al 9-11, fue que, cambió la tecnología, aquí en este país, y entró la televisión digital, ¿se acuerdan? que daban unas cajitas del gobierno, para que las líneas análogas, solo fueran de los militares, cambió, el sistema está cambiando, y sabe lo que me preocupa, todo se está preparando, para ese día grande, y para los juicios que vienen, y la iglesia, mucha iglesia sigue dormida, sabe que hay una computadora, que acaba de salir ahorita, que tú le pones la huella, para encenderla, ya la están vendiendo, ya está a la venta, tú pones la huella, y ella identifica, si tú eres el dueño, o no eres, el dueño, la computadora, ya nadie va a poder usar, tu computadora, porque ella identifica, tus huellas, digitales, y la iglesia sigue, dormida, la iglesia sigue, dormida, en el tiempo, y en las sazones, hermano, no, este es tiempo, que la iglesia se levante, y se viene del poder, del Espíritu Santo, porque viene el día de Jehová, viene el día grande, y terrible, de Jehová, y aquel que no esté preparado, pobrecito, porque se va a poner, pálido, dice ahí, va a temblar, va a estremecerse, va a tratar de meterse, por la ventana, va a tratar de esconderse, dice Apocalipsis, que dirán a los montes, montes, caigan sobre nosotros, piedras, caigan sobre nosotros, buscarán la muerte, y no la hallarán, porque la muerte, le van a dar vacaciones, por unos tres meses, que se vaya de vacaciones, y nadie se va a poder morir, se va a pegar un tiro en la cabeza, y va a quedar vivo, hermano, no va a haber muerte, en ese tiempo, oiga lo que dice ahí, caerá sobre la espada, y no se va a morir, se va a herir, posiblemente, va a quedar doliéndose, va a quedar desangrándose, pero morirse, nadie se va, a poder morir, van a buscar la muerte, la van a desear, pero no la van a encontrar, está horrible el día de Jehová, está horrible el día que viene, el día del Luis, pero me gusta lo que dice el 12, dice, por tanto ahora, dice Jehová, convertíos a mí, convertíos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, cascar, vuestro corazón, no vuestro vestido, convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso, es simplemente, tanto para la ira, grande misericordia, que se duele del castigo, hermano, a Dios le duele el castigo, hay gente que dice, ¿por qué pasó? ¿por qué pasó esa desgracia? ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó aquello? no pasó hermano, porque Dios, diga, ay, yo quiero castigar esta gente, y esté bien enojado Dios, no dice que a Dios le duele el castigo, pero el juicio viene a cuenta del pecado, a consecuencia del pecado, porque cuando alguien dice estar firme, Dios dice, ten cuidado, porque yo puedo derribar, esa torre alta, más alta la pueden hacer, y más alta Dios la puede derribar aún, no hay torre tan alta, que Dios no pueda derribar, que había derribado una vez, una torre alta, que se llamó Babel, Dios puede derribar, cualquier torre alta, no era una torre cualquiera, era el centro mundial de finanzas, lo que se encontraba ahí, no era sólo lo que representaba la torre, en el centro mundial de la economía, y mire lo que ha pasado en estos 10 años, las economías del mundo se tambalean, porque hay uno más fuerte, hay uno más poderoso, que es el Dios, que pone a temblar, las economías de las naciones, que pone a temblar, los reinos, las naciones, los países, y que llama al arrepentimiento, dice me duele, dice Dios, me duele el castigo, arrepiéntanse, dice, quien sabe, dice, si volverá, y se arrepentirá, y dejará bendición, trate él, Dios va, ofrenda y libación, Dios va, nuestro Dios, toca competención, proclama ayuno, convocada asamblea, reunida al pueblo, santificada la reunión, junta a los ancianos, los niños, los que maman, el novio, la novia, entre la entrada, dice el altar, lloren los sacerdotes, los ministros, y digan, perdona, oh Dios va, a tu pueblo, no entregues a lo propio, pero era, para que las naciones, enseñoren de ellas, porque han de decir, entre los pueblos, donde está su Dios, Dios llama al arrepentimiento, Dios llama al arrepentimiento, Dios no desea el juicio, para nadie, Dios no busca el castigo, para nadie, Dios busca el arrepentimiento, para él perdonar, para él perdonar, para él perdonar, para él perdonar, son llamados de atención, son toques de trompeta, hermano, cuando estas cosas pasan, son toques de trompeta, en el Apocalipsis, siete trompetas se tocan, siete copas se rindaban, después de que las trompetas, son tocadas, pero primero Dios, da el aviso, primero Dios, toca la trompeta, primero Dios, marca que algo viene, primero no haga nada, Jehová, dice a vos cuatro, sin que los debene, a sus siervos, los trompetas, no hará nada, dice, y si el león, da un bujido, dice, no es de puro gusto, es porque hay presa, no dará el león, su bujido, dice, de puro gusto, si da el bujido, es porque hay presa, dice, si Jehová habla, los profetas, profetizarán, los profetas hablarán, darán la voz, proclama el arrepentimiento, Dios llama al arrepentimiento, no marcar un tiempo, no marcar un día, no marcar una fecha, marcar la obra de Dios, eso es lo que Dios nos llama, marcar la obra de Dios, marcar la obra de Dios, ¿sabe cuál es el tiempo más hermoso, que tú has vivido, y que vivirás, el tiempo de hoy, el tiempo más hermoso, el tiempo de hoy, ¿sabe cuál es la mejor oportunidad, que tenemos, el de hoy, ah no pastor, pero ayer dije, que tuve una oportunidad, pero ya pasa, si no lo arrepentiste, no hay problema tuyo, ya no, de nada sirve, no, fíjense que no antes tenía, me dijo, pero es el antes, dígame ahora, no había antes, yo como, hasta profetizado, la predicaba, pero antes no sirve, sirve ahora, y si ha sido profetizado, ¿por qué no está profetizado? y si antes predicaba, ¿por qué no está predicando? no, dice que antes yo servía a Dios, y ahora, ¿por qué no le está sirviendo esto? no, el antes ya no sirve, quizás ya no sirve, pueden inscribir un millón de cartas, hermano, y de nada sirve, pero es un cuento, ya no la van a leer, ya no la van a leer, ya el ser que murió, por más que lo quieran, por más que vaya a la tumba y le llore, ya no puede saber nada, ya no hay conexión, Padre Abraham, manda, que me moje la lengua, ese Lázaro, yo le daba mirada, y dice Padre Abraham, ni de aquí pueden pasar para allá, ni de allá tampoco, pueden pasar para allá, mojate la lengua, tú solito, mojate la lengua, tú recibiste ya, y aquí estás recibiendo, tú merecido ahora, no, mándalo, Padre, mándalo a la tierra, entonces, mándalo a mis hermanos, porque si alguien va de los muertos, ellos van a creer, y dice, aunque venga uno de los muertos, no le van a creer, y vino uno de los muertos, y sabe que hay gente que todavía no creen, no quieren creer, no quieren arrepentir, pero para el arrepentimiento hay bendición, hay bendición, es lo que dice el 18, Jehová solicito por la tierra, perdonará, responderá Jehová, y dirá a su pueblo, es aquí, yo se pío pan, mosto, aceite, se ve insaciado, nunca más os pondremos propios, entre las naciones, haré alejar de vosotros al norte, lo echaré en tienda seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, y su fin hacia el mar occidental, exhalará, asumirá su publición, porque hizo grandes cosas, tierra no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas, animales del campo, no te vayas, porque los pastos del desierto, reverdecerán, como los árboles, cuando llevan fruto, la higuera y la vid, darán su fruto, vosotros también hijos de Sion, alegrados, gozados, y llevados a Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y acá, hará descender, sobre vosotros, lluvia temprana, y tardía, como al principio, y me gusta el 24, miren, las heras, se llenarán de trigo, los lagares, rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años, que comió la oruga, el saltón, el febultón, la langosta, mi gran ejército, que en pie contra ellos, comeréis hasta saciados, alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, nunca jamás será mi pueblo avergonzado, conoceréis que en medio de Israel, estoy yo, y que yo soy yo, bajo, es tu Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás, será avergonzado, la promesa de Dios, restitución, 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 que has hecho estos 10 años, después del 9-11, que has hecho, que has logrado, que has conquistado, ay pastor, todo me lo comió la oruga, todo me lo comió la langosta, todo me lo comió el saltón, todo me lo comió el revoltón, entonces tienes que volver a Dios, para arrepentirte, y decirle a Dios, restituyeme, toda la bendición, todo lo que perdí, todo lo que me tomó, la langosta, el saltón, el revoltón, restituyemelo, me vuelvo a ti, me arrepiento, dice que el pueblo, que teme a Jehová, no será avergonzado, hermano, el hijo de Dios, no va a quedar en vergüenza, el que va a quedar en vergüenza, es Satanás, el que va a quedar en vergüenza, es el enemigo, pero el hijo de Dios, no va a quedar, en vergüenza, si tú eres un hijo de Dios, que camines en integridad, el rectitud a la palabra, el rectitud a Jehová, Dios te va a dar el bien, el favor, la misericordia, y la restitución, de todo aquello, que no hayas perdido, porque Dios es un Dios bondadoso, hablábamos del loico, con los hombres, hablábamos de la economía, hablábamos de la administración, y sabe a quien Dios le da las riquezas, al que camina, con el mismo carácter, que Dios tiene, que es un carácter, bondadoso, y de amor, ese es el carácter de Dios, tú quieres ser un bendecido, tú quieres ser un prosperado, tú quieres ser un enriquecido, por Dios, camina, después al carácter de Dios, un Dios que siempre da, un Dios que siempre es bondadoso, un Dios que siempre perdona, un Dios que es amante, un Dios que tiene gracia, y misericordia, todos los días, nuevas, para con nosotros, y nosotros a veces, nos creemos mejores que Dios, y no lo somos hermanos, no somos mejores que Dios, no somos mejores que Dios, Dios es mejor que nosotros, Dios es más bueno que nosotros, porque nosotros a veces actuamos, como si no lo conociéramos, pero el verdadero hijo, no será avergonzado, Dios promete, una constitución, Dios promete, que tus graneros, se van a llenar de trigo, que tu lagar, se va a llenar de mosto, y de aceite, de vino, de pan, provisión de Dios, viene para su pueblo, aunque la economía del mundo, se está tambaleando, aunque la economía del mundo, esté temblando, pero los hijos de Dios, la promesa es, que viene bendición, que viene sobre abundancia, que viene multiplicación, que viene gracia, y favor de Dios, el cual, no te dejará, avergonzado, pastor, dígame, y yo me dejo poner la marca, o no me la dejo poner, tú no te preocupes, de la marca, tú no te preocupes, de la bestia, tú no te preocupes, del anticristo, tú preocupate, que tu nombre, esté escrito en el libro, de la vida eterna, porque que va a venir, va a venir el anticristo, de que viene, el sistema mundial, viene, y está a la puerta, y está a punto de llegar, y el tiempo está cerca, y la temporada está cerca, y el día del juicio de Jehová, está cerca, pero usted no se preocupe, ni por la tribulación, ni por los sellos, ni por las copas, ni por las trompetas, del apocalipsis, usted preocúpese, por vivir una vida en santidad, para Dios, porque cuando suene, la primera trompeta, Dios mismo, como te mando, como mi encargue, y con trompetas de Dios, que se oleran del cielo, y los muertos, van a resucitar, y nosotros que vivimos, dice la palabra, seremos transformados, y apelatados, juntamente con ellos, ¿está con eso? Ya tomando cada computadora, pastor, entonces, ustedes que hay tan sello, que estoy diciendo, como está avanzando, la tecnología, y todo se está preparando, para una economía mundial, regida y dirigida, por el anticristo, naciones de aguantar, tiranías, presidentes, más de 40 años, mira, desbocándolos, 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 todos los días allá, todos los días allá, todos los días allá, no se asuste, que un día de estos aparecen, que ya se murió, Fidel Castro, no se asuste, no se asuste, de Chávez, maldigo a Ismael, dijo el año pasado, desde lo más profundo, de mis entrañas, maldigo a Ismael, dijo, que a los pocos meses, cáncer en las entrañas, porque la promesa de Dios, es bendecir a él, que te bendiga y maldecir a él, que Dios no se juega, puede jugar con Obama, puede jugar con el presidente, que quiera, pero que no se meta con Dios, y con su pueblo, porque viene el juicio de Dios, que nadie se meta, con un hijo de Dios, porque viene el juicio de Dios, para esa persona, con Dios nadie se mete, con Dios,